Otra de las zonas también inundadas por conflictos no solo de riñas y el expendio desmesurado de sustancias estupefacientes es la Plaza San Francisco, pleno centro de la ciudad de Cuinca, que ahora también está inundada de los delincuentes conocidos como los Arranchadores. Este sujeto de aproximadamente 25 años de edad fue detenido en las calles Presidente Córdoba y Padre Aguirre, robando a todo quien se le cruzaba, sin percatarse que la policía lo vigilaba. Cogió al señor y arranchándole una zareza a una ciudadana. Argumenta que no ha sido él manifiesto. Sin embargo, su historial delictivo lo delataba. Sí, se le verificó en el sistema, sí, posee antecedentes. Cuatro antecedentes por robo mismo. Solo robo. Solo robo. Finalmente, el sujeto fue puesto a manos de las autoridades correspondientes para que sea sancionado como se merece. El nombre del detenido, Diego Damián Chumbi Gordillo. Wilmer Prado, El Informativo.